Euskal Herria Bildu es queñidit beraien burua edo izateko nafarroan, etanik esen deud baiet. Acepto y además con mucho orgullo el planteamiento y la oferta que me ha hecho Euskal Herria Bildu. Veo que es una manera, que es un marco donde puedo hacer política, política en la lucha por la injusticia. Espero que se entienda la motivación que tengo para estar encabezando la lista de Euskal Herria Bildu y también me crea inquietud porque tampoco quiero que para nada incida en el trabajo que hasta ahora hemos hecho como Gura Soak. Madres y padres de los chavales de Al-Chasu que con toda la dignidad hemos querido estar con todos los grupos que se han dignado a escucharnos, que nunca hemos tenido, yo desde mi parte, nunca he tenido ningún reparo para hablar con nadie. Es más, me parece que la palabra es una de las mejores herramientas para el entendimiento y mientras haya posibilidad de escucha me parece que es una de las cosas que más hay que cultivar. Me parece que hacer política hay muchas maneras y a mí me parece que desde mi humildad me parece que puedo aportar pues otras maneras más dignas de hacer política también. Es un reto importante, desde luego, espero hacerlo lo mejor que pueda. Desde luego que junto con gente que me va a ayudar, con gente que me va a cuidar, no tengo ninguna duda. Gente pues en Euskal Herria, Bildu, también sé que tengo gente que hasta ahora también me ha estado cuidando, sé que mi familia va a estar ahí, que me van a ayudar un montón. Hoy hablaba con Adur y me decía Amá Aurrera, Aurrera dignita te arequín. Y eso es también lo que voy a mostrar. Quiero mandar un abrazo muy grande también al grupo de Altsasugurasoac, a los padres y madres con los que he compartido toda esta lucha en estos dos años. Yo no me voy, no me voy del grupo de Altsasugurasoac porque sigo siendo madre de Adur, porque siguen habiendo muchas razones para luchar por la justicia, por los chavales de Altsasugurasoac. Pero sí que por respeto y por ética, por ética política y ética humana, voy a dejar las funciones de portavoz.